Ya estoy harto de que ande revoloteando cada día por la casa. ¿Fue usted el que ordenó que aceleráramos el proceso de la casa? Un momento. A mí nadie me habla en ese tono. Inútil. Yo no permito que me olviden, señor. Aquel que pone las normas soy yo. Y usted mírese. Es un empleado más. Al que solamente se debe limitar a cumplir su trabajo. Calladito. Me valía con gusto si me tratara con respeto. Pero de lo contrario no me voy a quedar callado. Ah, muy altanero. ¿Me crees? ¿Tengo miedo o qué? Suélteme, me va a llegar a hacer algo que tengo todas las ganas de hacer. Leonardo, suéltalo. Te dije que lo soltaras. Ay, Arturito. Ya no va a tocar. Ay, mi amor, es que estoy harto de este albañil. ¿Qué pasa? Perfecto. Voy para allá. Entrate, mi amor. Dile a Cayetana que me tuve que ir para Houston. Que te entres. ¿O te vas a quedar aquí? Ya voy. Arturo, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pasa que no puedo más. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto? La verdad es que... Sofía. Sofía, ¿dónde estás? Te estamos esperando. Me tengo que ir. ¡Sofía! Esta niña, ¿dónde se mete? Caramba. Sofía, ¿dónde estabas? Perdón. Eh, con... No, con Leonardo. Que, por cierto, tuvo una llamada y tuvo que salir. Bueno, ya que estamos todos juntos, me gustaría proponer un brindis. Bueno, entonces... Cuando mi hermano y su esposa murieron en este terrible accidente, yo juré que haría de mis sobrinos unos hombres dignos del apellido Luján. Y como pueden ver, lo conseguí. Me enorgullece ver a mi sobrino junto a una mujer tan maravillosa como lo es, Irina del Junco. Y para mí es como un sueño ver a una de mis hijas casándose con un luján. De verdad, un brindis por los novios. Salud. 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 Bueno, yo quisiera continuar esta celebración en la fiesta de bienvenida de mi primavero, donde formalmente anunciaremos nuestro compromiso, ¿verdad, baby? Claro, baby. Pero antes, yo les tengo una sorpresa top. Bueno, una sorpresa sobre todo a ti, linda, porque eres el amor de mi vida. Esperen un momento. Ándale. Ándale. Ándale, Dios. ¿Qué bonitos ojos tienes? Debajo de esas dos secas, debajo de esas dos secas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera paren fadear. No la creí, ni siquiera salerosa. ¡Candela! ¡Un momento! ¡Anda, que ya va a empezar el show! Vaya, 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 mira nada más. Jamás me imaginé que te pudieras ver así de chula, Candela. El maquillaje no es una artista, Ulises. Estoy muy nerviosa, la voy a regar. No, hombre, ¿cómo crees? Además, hoy no vas a cantar, solo vas a cubrir una de las pistas de Patricia. Nada más te tienes que mover tantito por acá, tantito por allá. Todo va a estar bien. Andy, pongas eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!